Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top Buenos días, buenos días, bienvenido a su segmento de cocina de Sol a Sol Mira, me siento como el cocinero real Los dos, los dos, sos un real cocinero Mira, vamos a hacer, como yo sé que te sometiste a una dieta estricta Y todo esto conlleva un montón de disciplina Es bien duro, plantearse un objetivo, conseguirlo, es duro Entonces es tiempo que te des tu relax Y por ahí me dijeron que te gustaban las empanaditas de maduro Así que vamos a hacer unas deliciosas empanaditas de maduro Que son muy fáciles de hacer, son deliciosas Y definitivamente es algo para que te des tu pequeño relax Entonces es sencillo, para hacer las empanaditas de maduro Yo tengo aquí maduro cocido, ya lo cosí Con la cáscara, esto permite que se mantenga dulce Tenemos queso rallado, un toquecito de harina y aceite Es una receta muy fácil de hacer Entonces lo primero que vamos a hacer es quitarle la cáscara a los maduros Oíste la música de fondo que te enseñan Que rico, como que sabías que no había desayunado el día de hoy Perfecto, imagínate Mira, Jairo, también esto para ver Cuando vas a hacer las empanaditas de maduro También debes de saber en qué punto va a estar Del remaduro o maduro El maduro, valga la redundancia del maduro Porque si queda muy aguadito No se hace, se deshace Exactamente, se deshace Entonces, importante Eh, sabes, sabes, tu cosita, sabes, tu cosita Entonces, importante que no esté tan pasado el maduro Si ya lo ven negrito, mejor haga maduro en gloria Y que al momento de coserlo No lo cosamos demasiado Para que madure en gloria Como cuánto tiempo se pone a cosar Mira, yo siempre digo que el tiempo es suficiente Sí, Chile Ese es su frase Ese es su frase Pero si yo no puedo cocinarse No, no Depende, fíjate Eso depende Es relativo el tema de los tiempos Porque si tu cocina tiene una llama muy grande Si es una llama pequeña Entonces yo lo que hago es probarlo con un cuchillo A ver, permíteme De mano Entonces un cuchillo, un tenedor Nosotros lo metemos Y tiene que haber cierta resistencia Debe estar suave Pero debe de existir cierta resistencia Entonces ahí es el momento de sacarlo Y obviamente empezamos a amartajar A veces las personas en la casa Cuando no tienen todos los utensilios correctos Ocupan el tenedor El tenedor Perfectamente con un tenedor lo podemos hacer también Ya que lo tenemos el majador aquí Pues vamos a ocupar el majador Entonces, muy fácil La receta tradicional Hay un montón de variantes En cada casa se hace de una manera diferente A este le faltó un poquito Adriana, a la vez cuando viniste como candidata ¿A qué cocinó Jairo ese día? No recuerdo ¿Qué hizo? En pollo ¿Era pollo? En pollo como a la mexicana ¿Era en taquito? No, era pollo Y le puse una salsa de tomate adentro Y queso encima Al horno Me acuerdo Y puso atención Esa pregunta era para ver Si era verdad que había Ah, pues sí, ah, pues sí Estamos bien Hoy me venía a contarle algo Ajá La ensalada que te comiste en el teatro Adivina quién la hizo El chef ¿Qué te pareció en la ensalada? ¿Ves que soy el cocinero real? Soy el cocinero real El cocinero real Mira, ya te comieron una ensalada deliciosa Y el chef la hizo Imagínate vos ¡Qué rico! ¿Qué tal Jairo? Muy buena estaba Importante, el quesito Hoy rompemos la dieta Estoy babiándome el hambre Pero sí, ya, ya El tiempo suficiente ya pasó Para preparar Se le pone un poquito de harina Un toquecito de harina Un toquecito nada más Para que mantenga la integridad Al momento de freír ¿Vos sabes qué envidia Deben estar sintiendo Todos esos televidentes En ese momento? Que estamos con la Adriana Y comiendo Vamos a comer Con el toneto de maduro Yo estoy feliz Que estoy con esta belleza Y que voy a comer No, es rico Sí, sí Días de dieta Yo amo comer Yo amo comer Yo sé Mira, ¿y cuál es tu comida? ¿Te gusta la fritanga? Sí, mi comida favorita Es carne en vado Ay, qué rico Y estoy muriendo Estoy muriendo Por comer carne en vado Ay, bueno Todos esos días Tu familia que aproveche Sí, yo tengo que aprovechar Por lo menos una semana De romper la dieta Y después estricto Después vuelves a la disciplina ¿Cuál es? Bueno, existe el tonguá Que es un dulce Se hace que pierda Es un dulce Que solo existe en chinandeja Es como una papaya Y se corta en rodajas Y se pone en miel Entonces se llama tonguá También tenemos la pepena Eso quería decir La pepena es que rompe La carnita Es rarísimo Solo existe también en chinandeja Y tenés que ir como a las 3, 4 de la mañana Porque a las 5, 6 ya se agota Ya me estás diciendo Doña Karen ¿Por qué me estás hablando? No me gusta el pecado A la Adrianita Que no puede comer la muchachita La Luisa Amalia va a decir Verás que sí Mal aconsejándola Bueno, uno tiene que hacer las tentaciones No te preocupes Karen Mañana la mando a pescado asado Verduras No te preocupes Voy a irte a la plancha Voy a irte a la plancha Pero hoy, 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 hoy empanadita de madura Hoy puedo pecar No creas que el chef de repente pone a dieta Aquí a todo el mundo Nos hace unas comidas de dieta Estos días de ensalada No son bendicidos aquí Casi que la Valeria no quiere venir ese día No me gustan ese día Ese día cede la comida Entonces vamos a hacer la empanadita Que era la pregunta que tenía Un plástico común y corriente cualquiera Buscamos una porción tamaño moderado Hacemos la bolita Ya cómo se mantiene ¡Ay! Cómo se mantiene la bolita Está viva Se mantiene No se desparrama ni nada Entonces Hacemos y vamos a empezar A darle la forma Como una forma de una tortillita Perfecto ¿Cómo hacemos? Adriana, a propósito Que Jairo va cocinando Se me vienen a decir Las preguntas a la mente Ahora con tu emprendimiento Con tu negocio ¿Cómo vas a administrar tu tiempo? Bueno, la verdad Que voy a ver con la agenda De Miss Nicaragua Porque realmente También es importante Pues cumplir con la agenda Y también el negocio Gracias a Dios Tengo una socia En la cual también me apoyo Entonces eso es siempre importante Saber que contás con gente Que te apoya Con gente que está dispuesta A estar con vos Y apoyarte en lo que más necesité Entonces realmente Voy a ver Cómo puedo jugar con la agenda Durante siendo candidata También lo que yo me enfocaba A veces que Tal vez a mí me tocaba Hacer el inventario O el cierre O las partes de las finanzas Entonces tal vez No iba a la tienda directamente Pero pasaba en mi casa En la noche Ni modo de velarse Y sacrificio, sacrificio Pero vamos a ver con la agenda Y siempre Se le pone más quesito Mirá Le ponemos más queso Al centro Qué rico Entonces primero Se hace como una tortilla Se hace una tortillita La rellenas al centro Con quesito No me pones el doble de queso Por favor Oye Adriana No le por favor Ahí pone el doble de queso Ahí pone el doble de queso Ahí pone el doble de queso Entonces hay que ir controlando Por vos Me encanta Nosotros seguimos aquí con las empanaditas de maduro Y nosotros vamos a hacer el traslado Edgardo Pinel Quien está allá con otros invitados importantes también Y estamos de regreso en la cocina de Sol a Sol No, no van a comer empanaditas de maduro Porque son para la realeza Ah, es un plato real Es un platillo real Para la reina De realeza indígena Sí nuestra Porque de la realeza europea No creo De esta realeza Como vas a entrar a la mesa real A comer empanaditas de maduro Mira hoy tengo doble propósito De estar en la cocina Uno obviamente para siempre Acompañar a Jairo En este emplatado tan delicioso Pero también Esto significa comerse la comida Ajá Pero también Porque quiero enviarles saludos A mis hijas Sofía Paola Y María Valentina Que nos están viendo En Condegues Teli Están sentaditas ahí Están de vacaciones Disfrutando Y ya pronto voy a ir a disfrutar con ellas Mi semana santa Así que les mando un beso Un abrazo Las amo mucho Tan bonitas que son Pero hemos visto la foto No las conocemos todavía Tenemos esa deuda Bueno pero ya pronto Y quieren venir aquí Para ver que día cocinan algo Perfecto Traerlas para acá Excelente La receta de hoy Cortesía de Tip Top Es una receta muy muy fácil de hacer Vamos a recapitularla Yo usé aquí Cuatro plátanos maduros No tan negritos Si están negritos Ya los ocupamos para maduro en gloria Cuatro plátanos maduros Los partimos por la mitad Y los pusimos a cocer con todo Y la cáscara Perfecto Una vez que empezaron a cocer Pero que aún estaban duritos Los pelamos Y los empezamos a majar Agregamos queso rallado al gusto Harina al gusto E hicimos la masa Una vez que tuvimos la masa Hacemos una especie de tortilla La rellenamos con queso Y cerramos la empanada La ponemos a freír Con aceite a temperatura media Y el resultado final Este Y como dice la Valeria Y Y yo no lo conocía Y yo no lo conocía Sabes todo ese proceso Yo solo me comía el maduro Lo más con queso Y eso era lo más sencillo Pero Vos te ahorrabas del procedimiento Pero bueno Le dan Como los nativos Pero hay ciertos procedimientos Que seguramente le dan No solo una presentación Tan bonita como esta Sino también Ah que le dejemos Claro No no Yo aquí las estoy cuidando Las estoy cuidando No tiene muchas calorías Esto para ustedes ¿No? Mirá Mirá Miró Miró Tres Cuatro Ahí hay Cinco Entonces Una de Adriana Las otras tres Tenemos muchas calorías Para ustedes Ah pues ya no hay muchachos Una Dos de Adriana Y las otras tres Son de nosotros Y están aquí las otras tres Lo sentimos mucho Los cocineros tienen que comer algo Por lo menos Así vamos Así vamos Dale Espérate Vamos del otro lado del estudio Entonces chef Todas estas recetas Las pueden encontrar en VozTV.com.ni También las pueden encontrar En la página de YouTube De VozTV Las teclean VozTV Y listo Ahí están Y les seguimos Comenzando Salud Le seguimos dejando el reto Reten a este Este chef Si quieren que cocine algo acá O si ustedes quieren mandar algún video De algo cocinando Que creen que no lo pueda cocinar él Hágalo Para que siga creciendo Para que siga creciendo Vamos del otro lado